Candidato a gobernador de la oposición en Carindeyú era seguidor de Marito. César Leizamón, excandidato a diputado por el UNASE en el 2013, actualmente candidato a gobernador del departamento de Carindeyú por el Partido Democrático Progresista, en una alianza integrada por el PLRA y varios otros partidos de la oposición, también formó parte del Movimiento Colorado Añeteté como candidato a la Junta de Gobierno. El 25 de abril de 2015 se desarrollaba un acto político en el Salón Galas de Curuguatí con la presencia del candidato a presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces, Mario Abdo Benítez. En dicha oportunidad, entre los oradores principales se encontraba César Leizamón. El encuentro político sirvió para la presentación de los candidatos del Movimiento de Marito, para los distintos cargos partidarios y para la Intendencia Municipal que en ese entonces recaía en el abogado Michael Arevalos. Leizamón produció un largo discurso leyendo un escrito de tres hojas en la ocasión, donde repudió la imposición de candidatos partidarios que son designados entre cuatro paredes con fajos de dólares y dando fuertes loas al Partido Colorado. Colorado y Colorado, en este momento queremos retomar aquel sentimiento y orgullo que nos une en nuestro partido. Queremos volver a encender la llama que nos consume todas aquellas diferencias que hoy vivíen y hoy corruen la genuina idea de propósito de nuestro partido. Colorado, en este momento, quiere hacer de la política y el poder de la herramienta para conquistar el bienestar común con la gente. Queremos trabajar con administradores públicos y hacer que cada ciudadano y ciudadana se sirva de las acciones de sus dirigentes y no de los dirigentes de las acciones comunales. Coincidentemente, del mismo Movimiento Colorado-NTT surgió posteriormente César Tigre Ramírez, su adversario en las generales del próximo año, por la gobernación de Carindeyu.